Profundicemos un poquito en el asunto porque llama muchísimo la atención. Primero se dice inocente, después se dice perseguido político. Más tarde anuncia que no escapará y luego nos enteramos que ya se encuentra en Chile. Mauricio Montes de Oca, periodista de MX. Bienvenido, muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de la octava noticias justo sobre este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Al contrario, Mauricio, gracias a ti por aceptarla. Y la primera pregunta sería, ¿qué onda con Mauricio Toledo? Es perseguido político, tiene nacionalidad mexicana pero también chilena, se pone a disposición de autoridades de Chile pero al mismo tiempo dice que es inocente y lo que se llama él mismo es ser un perseguido político. ¿Qué de todo esto es real? ¿Cuál es el objetivo final de todas estas actuaciones de propio Mauricio Toledo, diputado ya sin puero? Pues intentemos dar una respuesta desde el ámbito periodístico, más que desde lo que deciden los jueces, eso ya corresponderá a otras instancias, pero pues te cuento casi un camino largo desde aquel 4 de septiembre de 2020 en el que la revista MX publicó esta investigación llamada la finca escondida del diputado Mauricio Toledo en la que revelamos con documentos del registro público de la propiedad del comercio de la Ciudad de México que este personaje compró una finca de 4.930 metros cuadrados por un precio de 5.575.000 pesos en febrero de 2011 y que nunca la declaró públicamente como nunca declaró, de hecho públicamente, nada de su patrimonio. Esta finca fue vendida por un publicista llamado José Maqueda Rodríguez y hay que decir también que es una finca que está muy cerca de la que fuera una de las varias mansiones de Arturo Negro Durazo que hoy es la sede de la Academia Mexicana de las Ciencias. Y pues esto es parte del, digamos, de lo que está en las cuestiones de la fiscalía ahora y pues también hay que decir que Mauricio Toledo es también responsable de la persecución política a dos personas que ahora están en Canadá ya en calidad de asilados políticos por el tema de que este personaje intentó encarcelarlos a través de acusaciones falsas en instancias capitalinas en los sexenios pasados. Ya hay de hecho una recomendación, la recomendación 63-2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que esto es parte del panorama, mi querido Carlos. Perfecto, Mauricio Montes de Oca. Ya está en Chile, sin embargo, Mauricio Toledo y sus padres tienen la nacionalidad chilena. Por lo tanto, también Mauricio Toledo ahora con nacionalidad chilena y al acudir ante las autoridades de Chile, lo que buscaría entonces nada más es seguir retrasando su extradición a nuestro país. El propio gobierno de Chile, las autoridades chilenas, según el mismo Mauricio Toledo, van a investigar para determinar si la solicitud de extradición que envíe México no se basa en un asunto de delito político. Con este entramado que se habla y con esas publicaciones de MX donde se dan a conocer estos recursos que evidentemente rebasan por mucho lo que el propio Mauricio Toledo podría haber obtenido con su encargo como servidor público, lo único que estaríamos esperando nada más es que tarde más tiempo en que veamos a Mauricio Toledo aquí en nuestro país para responder ante estas acusaciones. Mauricio Montes de Oca. Por ahí quisiera citar lo que dice el colega Rubén Mosso en Milenio. Él cita un tratado que existe entre México y Chile en el que hay un artículo muy específico donde se dice que no se consideran extradiciones hacia México tratándose de delitos políticos. Hay que decir que Chile ha experimentado una dictadura ha experimentado un tránsito a la democracia un poco accidentado y fue muy importante para el Estado chileno dejar muy en claro que no habría extradiciones de casos relacionados con la política. Lo que es la estrategia de Mauricio Toledo ha sido todo el tiempo victimizarse, todo el tiempo decir que fue una estrategia del gobierno de la ciudad, que a los periodistas se nos filtró esta información local, porque también hay que decir que es falso, porque esta solicitud de búsqueda de antecedentes registrales de sus propiedades se hizo desde mucho antes siquiera de que existiera esta orden de atención, esta investigación. Así que pues es momento de esperar a ver qué es lo que va a responder las autoridades chilenas, a ver si efectivamente coinciden con él en señalarlo o no como un perseguido político. Y pues veremos también si hay más información sobre sus propiedades. Quisiera decirte aquí rápidamente que en el momento de la compra de esta finca, este personaje dijo que vivía en un departamento de la colonia Los Olivos de la alcaldía de Coyoacán y que tampoco lo ha declarado públicamente. Vamos a ver si en las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México van a tener parte de estas propiedades que hemos revelado. Muy interesante precisamente. Mauricio Montes de Oca, desde tu perspectiva entonces y con base en todos los datos que incluso han sido revelados en la revista MX, ¿no cabría posibilidad de que Chile pudiera considerar a Mauricio Toledo que lo acusan de un delito político, verdad? Porque hay evidencias de ese enriquecimiento ilícito. Pues veamos cómo se desarrolla este tema. Yo no tengo todavía información, pero pues en cuanto la tengamos por ahí estaremos publicando ahí en la revista MX. Te agradezco mucho la entrevista, estimado Carlos. Perfecto. Muchas gracias a ti, Mauricio Montes de Oca, periodista de MX. Un verdadero gusto platicar contigo sobre este asunto en particular. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cambiemos de información.